¡Preparaos! ¡Es el Gameplay Day! Son 12 vídeos que subí en un solo día, en 24 horas. Pero este nuevo Gameplay Day vendrá con todos vosotros, con nada más y nada menos que 30 vídeos, más el vídeo de entrada y vídeo de salida con el que empezamos. Así que, simplemente, estad atentos. Os voy a pedir una cosa, aparte de que le deis like, que os lo paséis de putísima madre. Así que nada, empezamos en media hora. ¡Nos vemos! Gameplay Day, empezamos. Gameplay Day, empezamos.